hola amigos hoy vamos a hablar de la fuente de poder la fuente de poder variable de laboratorio que utilizamos en electrónica en nuestros negocios en nuestros laboratorios o para hobby este vídeo está hecho para técnicos no para ingenieros así que partimos solamente de las fórmulas y no entramos en detalle de cómo adquirimos las fórmulas o hacemos cálculos en función del tiempo es sencillamente algo básico para se requiere conocimiento del primer año de la academia de electrónica o de universidad y puede ayudarle a reparar la fuente de poder a comprender cómo funciona y también para los estudiantes del primer año que siempre presentan una fuente de poder como diseño en su proyecto del primer año les puede ayudar para el proyecto de la fuente de poder casera ahora saltemos el negocio las fuentes que comúnmente encontramos tienen su botón de poder y conectores de salida de positivo y negativo y un punto central que podría bien ser algo como para conectar la tierra en realidad no la mayoría de ellas no está conectado a nada y es solamente un punto un punto flotante para hacer uniones de bypass o crear una tierra virtual si lo necesitamos entonces tenemos los controles de corriente y tenemos el grueso y el fino y tenemos controles de voltaje el grueso y el fino algunas fuentes de poder son ciegas no tienen ningún tipo de medición otras vienen común de una pantalla analógica para medir voltaje y corriente y otras con una pantalla digital como éstas podemos encontrar también fuentes que tienen más dígitos en el amperímetro buscando en internet lo primero que me encontré fue este diagrama muy común en las redes sociales y es el diagrama de la fuente de poder de 30 voltios 5 amperios y al igual que ustedes todo lo veo confuso es un poco difícil de entender entonces lo primero que llega a nuestra mente es cómo podemos analizar esto y lo primero que dice nuestra mente es hay una perilla aquí un compor rojo positivo y hay otro negativo inmediatamente trazamos en nuestra cabeza la idea de que muy posiblemente en el rojo todo es positivo y en el negro todo es negativo y ya es posible que lo tengamos resuelto y no en realidad no es un grave fallo un grave error al igual que ustedes yo también lo cometería es lo primero que cruza nuestra mente pero cuando miramos detalladamente vemos que hay un símbolo de tierra puesto ahí en el positivo entonces o hay algo malo con el diagrama o hay algo faltante en nuestra capacidad de análisis muy posiblemente no hay nada de malo con el diagrama muy posiblemente lo que está fallando es nuestra capacidad de análisis qué es lo que necesitamos por saber más por supuesto y para saber más tenemos que borrar un poco lo que comprendemos y estar dispuestos a aprender un poco más si hay un símbolo de tierra ahí eso significa que ese es el punto de común no es esta tierra flotante y este rojo positivo que teníamos en nuestra mente que era el voltaje positivo va a dejar de serlo y se va a convertir en un punto de común pero como así siempre siempre existe la duda esta sección aquí es la sección que alimenta los amplificadores operacionales y tenemos un punto de tierra no vemos ninguna línea entre uno y otro pero en realidad si es un punto de tierra es un punto común entonces si miro las cosas desde este punto de vista de los más 12 voltios menos 12 voltios y lo que va a darme cuenta que efectivamente mi línea roja que estaba seguro que era el positivo ahora es el común de todo lo que acontezca en el circuito entonces si me pongo a buscar fuentes de poder que voy a encontrar varias y voy a dejar de llamar esta salida fuente de poder porque ahora es en realidad mi paciente y los otros son mis recursos voy a darme cuenta que este punto de tierra es el punto común en referencia con cualquiera de las fuentes que me suministra voltaje en el circuito entonces ahora me queda un poco más claro de que esto deja de ser el positivo y es en realidad la línea común tengo que borrar de mi mente el concepto de que esto es un punto de tierra y que esto es un positivo y una vez que yo pueda borrar eso de mi mente ya podría trabajar mejor me puse a analizar la situación y de esa forma si tiene sentido aquí tengo mi voltaje que alimenta los positivos y los negativos en los amplificadores operacionales y con respecto a esa atención desde el punto de vista de los amplificadores operacionales esto pasa a ser una tierra buscando en la red encuentro este otro circuito en realidad es exactamente el mismo la diferencia es que contiene más transistores y contiene una fuente de poder extra para alimentar la corriente de colector a los transistores esta es la fuente de 30 voltios 10 20 amperios nosotros nos vamos a concentrar en la de 5 la diferencia es trae transistores extras aquí y un transistor de aliento para las bases extra con esta fuente de poder extra que alimenta los conectores de otra manera sería esta sección la que va a alimentar esos transistores aún así es un poco confuso entonces como esto es electrónica nosotros no trabajamos sino que nos divertimos me tomé el tiempo y lo dibujé todo si todo lo redibuje y organice un poco mejor el juego y al organizar el juego me di cuenta que si en esta sección retorce a mi mente intentar comprender cómo estaban los transistores juntos en esta otra me quedó más claro todos los colectores están unidos todas las bases están unidas los emisores tienen una resistencia serie y esas resistencias están unidas todas en un extremo todas las resistencias base emisor en realidad están en paralelo y ahora sí fue más fácil de comprender este transistor es un talento para aumentar la potencia al juego al juego de los todos los transistores y esta sección no está presente sino que pasa directo en un jumper en el caso de la nuestra fuente de 5 amperios que será la que analicemos como no nos podemos comer semejante pastel de un solo mordisco lo que hice fue dividirlo y ahora sí es más fácil de dirigir de digerir esta es la fuente de poder para el sistema de control de los amplificadores operacionales esta es la fuente de poder para los transistores extras en la fuente de 10 20 amperios de no ser así estos transistores están directos a esta fuente de poder que es de los transistores todo esto es la sección de los transistores todo esto aquí es la sección del control de corriente todo esto acá es la sección de control de voltaje esta es la salida esta es una resistencia opcional que está en las fuentes de 5 amperios para medir la corriente y no viene en las de 10 y 20 amperios esta sección es como amplificadores operacionales algún detector del nivel de voltaje la razón es que si tengo 30 voltios a la salida con 5 amperios muy posiblemente la carga va a disipar toda la potencia pero si tengo los mismos 5 amperios pero solamente un voltio entonces todos los transistores van a disipar la mayor cantidad de potencia como la potencia es el producto del voltaje por la corriente al detectar el nivel de voltaje lo que hago es controlar estos relés que me cambian el nivel de voltaje para los transistores manteniendo la misma corriente me dan menos voltaje y ahora disipo menos potencia y de esa manera no maltrato la fuente ni la hago calentar en esta sección y ahora que comprendimos todo vamos a analizar cada uno de los bloques y vamos a irnos sección por sección para comprender cada uno de los componentes y las fórmulas matemáticas que están involucrados con ellos este circuito es muy fácil de comprender esto es un regulador de voltaje del tipo lm 78 12 es un regulador de voltaje de 12 voltios eso significa que entre el punto común y el punto de salida voy a tener 12 voltios estable este tipo de regulador de voltaje siempre va a tener una caída de tensión de mínimo 2 voltios sino más entonces si me acuerdo bien un diodo va a tener una caída de tensión de alrededor de 0.65 voltios a puntos 7 voltios y como dos diodos están activos por cada semiciclo eso significa que la suma de los dos van a ser de 1.4 en otras palabras si aquí hay 12 voltios y aquí caen mínimo 2 sino más ya son 14 14 más el 1.4 de la suma de estos dos diodos me da 15.4 voltios 15.4 voltios es el voltaje pico entre este punto y la tierra fácil si me acuerdo bien para convertir el voltaje rms a voltaje pico lo que tenía que hacer era multiplicar el voltaje rms por raíz de 2 y en ese caso yo no sé el voltaje rms pero si tengo alrededor de lo que sería el voltaje pico entonces divido el voltaje pico entre la raíz de 2 y me da la aproximación del voltaje rms para mis 15.4 voltios voy a tener una aproximación de voltaje rms comercial de 12 voltios y esta fuente es doble este es un center tap es un punto central eso significa que entre los pines 11 y 13 tengo 24 voltios y entre 12 y cualquiera de los extremos tengo 12 voltios eso fue muy fácil de comprender ahora como la fuente es negativa también vamos a analizar desde el center tap desde el punto común a la línea que sale negativa de los del ánodo de los de los diodos si me vengo para acá con una resistencia en serie voy a tener los 15 voltios si yo le coloco este diodo center de 12 voltios voy a tener 12 voltios aquí entre el común y este punto y la diferencia de tensión en ese caso los tres puntos restantes caerán sobre esta resistencia tómelo en cuenta porque no todas las fuentes incluyen el center de regulación de 12 voltios de haber puesto el center de regulación de 12 voltios significa que tengo 12 voltios entre estos dos extremos y si coloco un diodo center de 6.2 voltios ahí la diferencia de tensión va a ser en este punto sobre esta resistencia entonces 12 voltios menos 6.2 me va a dar 5.8 voltios en esta resistencia y esta es la sección que voy a utilizar para alimentar los amplificadores operacionales que me van a controlar el voltaje y la corriente en la fuente menos 6 voltios y 12 voltios todo va a depender de ello ahora es más fácil y claro de comprender aquí tengo el voltaje de referencia y aquí hay que aplicar un truco vamos a analizarlo un poco mejor de este punto a este tengo los 12 voltios regulados entonces tengo una resistencia en serie que se llama resistencia chan y esto es un diodo center ajustable o referencia de voltaje tengo el cátodo el ánodo y el punto central está unido con un jumper a este punto eso significa que de aquí a aquí tengo una resistencia de 0 ohmios y como de aquí a aquí no hay nada puedo asumir que tengo una resistencia resistencia de infinito y por qué utilizo esos conceptos porque este circuito integrado funciona con una fórmula y yo necesito esas resistencias estas resistencias para aplicar mi fórmula r1 es un corto que son cero ohmios y r2 es un abierto porque no está que es infinito ohmios ahora sí ya que tengo la fórmula puedo venir y puedo hacer los cálculos correctamente el voltaje de salida en este punto después de la resistencia pasa a ser a uno más r1 que son cero ohmios dividido entre r2 que es un infinito entonces 0 dividido entre infinito me da un 0 0 más 1 es igual a 1 y 1 por la referencia es el voltaje y la referencia entre el punto central y el ánodo pasan a ser 2.495 voltios 0 dividido entre infinito más 1 es igual a 1 1 por 2.495 voltios tengo 2.495 voltios en esta salida y ese es mi voltaje de referencia con el que voy a hacer los ajustes de los amplificadores operacionales para el control de corriente y de voltaje puedo calcular también la caída de tensión en esta resistencia porque si hay 12 voltios de aquí a tierra entonces el resto los 2.495 y eso ya me da la diferencia en esa resistencia y con eso ya he calculado todo y ya sé que aquí lo que tengo son 12 voltios a 12 voltios a c 12 voltios a c y si algo estuviera mal ya conozco mis fórmulas y sé los cadenas de tensión que tiene que haber y puedo comprender cómo funciona esta etapa este circuito es muy fácil de comprender no se asusten lo que tiene que hacer es miren el circuito y no miren las fórmulas en azul solamente el diagrama de momento las fórmulas las vamos a resolver en el camino lo primero que tengo que pensar es mi fuente de 30 voltios 5 amperios entonces tengo que ponerle una carga mi carga es el producto de eso la carga máxima de esta fuente de poder 30 voltios dividido entre 5 amperios es una carga de 6 ohmios ese fue muy fácil de comprender tengo una corriente de 5 amperios aquí entonces si me pongo analizar la corriente de los 5 amperios va a atravesar cada una de esas resistencias y si va a atravesar cada una de esas resistencias yo puedo calcular las tres resistencias y dejarlas como una sola a través de la fórmula de la resistencia equivalente y si son 0.36 ohmios el equivalente de esas resistencias según la fórmula es 1.2 perdón es 0.12 ohmios ahora que tengo ese valor ya puedo calcular la caída de tensión en las resistencias de sensor esa caída de tensión son los 5 amperios por la resistencia de 0.12 y eso me va a dar una caída de tensión en este punto de 0.6 voltios fácil ahora tengo que calcular la caída de tensión en los transistores para esto hay una regla ahí está la fórmula pero vamos a comprender la regla dijimos que tengo 30 voltios aquí en estos transistores yo voy a dejar alrededor del 30 por ciento 33 por ciento de voltaje que tengo aquí porque la razón es muy sencilla cuando yo tengo una onda hace y yo la rectificó la convierte en pulsante tengo unos espacios vacíos y esos espacios vacíos yo los voy a rellenar con este capacitor entonces una vez que lo lleno con el capacitor el capacitor no la rellena todas sino que me deja un espacio vacío que se llama el voltaje ripple ese voltaje ripple por lo general puede ser hasta un 15 por ciento entonces yo lo que hago es tengo 15 por ciento de ineficiencia en el capacitor y en los transistores dejo otro 15 por ciento para asegurarme tener un voltaje más bajo dejando un 30 por ciento de pérdida un tercio y utilizando dos tercios de la del voltaje corriente sin ninguna distorsión entonces si volvemos a la fórmula dijimos que tenemos un 15 por por ciento de pérdida en el capacitor dejamos otro 15 por ciento de pérdida en los transistores ya esos 30 por ciento que dejamos en los transistores y utilizamos el 60 por ciento o 66 33 como quieran llamarle y eso significa que el voltaje la caída de tensión entre colector emisor es igual al voltaje y por el 15 por ciento más el voltaje y por el 15 por ciento la ineficiencia del capacitor la otra que me aseguró en los transistores y eso me da un 30 por ciento entonces si estos son 30 voltios o 33 como quieran llamarle al otro lado lo que me estoy dejando es como un 15 por ciento entonces si lo utilizo con relación de 30 15 estoy dejando aquí 15 30 más 15 es igual a 45 voltios en la en el rectificador esos 45 voltios son el voltaje pico si recordamos la fórmula de que el voltaje rms por la raíz cuadrada de 2 es igual al voltaje pico y tengo el voltaje pico ahora puedo calcular el rms porque divido 45 entre la raíz de 2 y eso me da alrededor de los 30 voltios de voltaje rms en el transformador y de esa forma ya calcule la caída de tensión en la salida de la fuente la caída de tensión colector emisor en los transistores y ya sé de cuánto es mi transformador lo siguiente sería calcular el capacitor el capacitor no es difícil de calcular porque porque existe una fórmula que dice que el capacitor es igual a la corriente de carga dividido entre 2 por la frecuencia por el voltaje ripple el voltaje rms recordemos que es este voltaje que se nos genera aquí el punto que no cubre bien el capacitor cuando se descarga y ese voltaje dijimos que era un 15% y como sabemos que lo que tenemos aquí son 45 voltios ya le podemos aplicar ese 15 por ciento los 45 voltios entonces nos quedó fácil la idea capacitor es igual a la idea de carga dividido entre todos por la frecuencia que son 100 hertz aquí al rectificar los 50 hertz paso un pulso de abajo arriba y me quedan 100 hertz por el 15% y ya tengo el capacitor el capacitor me da alrededor de unos 4400 micro faradios el siguiente valor comercial va a ser de 4700 micro faradios y como son 45 voltios el siguiente nivel de voltaje superior a los 45 comercial son los 63 voltios y ese es mi capacitor electrolítico siguiente sería que hace esa resistencia y muchas personas se olvidan a la hora de diseñar de colocar esa resistencia esa resistencia lo que hace es descargar el capacitor cuando la fuente se apaga y esa resistencia lo voy a descargar en 5 taos 5 taos equivale 1 tau es igual a los 4700 micro faradios por el valor de la resistencia por 5 veces eso me va a dar un tiempo de descarga de aproximadamente unos 24 segundos en 24 segundos el capacitor está totalmente descargado fácil ahora nos vamos a concentrar en la etapa de transistores pero antes de saltar a los transistores olvidaba decir que aquí pusimos un capacitor a la salida este capacitor siempre es el 10% del capacitor que está aquí y ya con eso tenemos el valor del capacitor muchos ingenieros van a colocar una resistencia de perdón un capacitor de 0.1 micro faradios ese capacitor es para eliminar el ruido y también van a colocar otro acá que no está ya tenemos esos dos capacitores este diodo es un diodo de protección de reversa de voltaje para desviar la corriente y ya tenemos los valores de los tres componentes que tenemos ahí y nos queda uno más esta resistencia que hace esa resistencia ahí como colocamos un capacitor de 470 micro faradios tenemos que descargar este capacitor entonces le colocamos una resistencia recordemos que la descarga va a ser en 5 taos un dado equivale a este capacitor por la resistencia y 5 taos eso por 5 y qué valor vamos a utilizar si este capacitor lo descargamos en 20 25 segundos 24 y algo de segundos este lo vamos a descargar en 5 segundos en un quinto del tiempo y de ahí es donde sale el valor de esa resistencia fácil ahora sí a los transistores en los transistores les tengo la noticia siempre que trabajamos con transistores pensamos en el punto de operación q y esto y lo otro y la noticia es que sus transistores funcionan en encendido y apagado este circuito está hecho para que los transistores siempre permanezcan encendidos tengo 12 vueltos aquí la corriente pasa a través de r10 a través de 2.4 caída de tensión y a través de 11 a la base de q1 que va a trabajar como un transistor darlington a través de la r13 de 10 ohmios dando corriente a las bases de los otros transistores de potencia y el valor de esta corriente es fácil de calcular porque el beta o la ganancia de estos transistores conocido en inglés como hfe tiene un radio de 20 a 70 veces la corriente de corrector es la corriente de base entonces si tengo 5 amperios tengo que dividirlo entre 20 o 70 y eso me va a la corriente máxima o la corriente mínima que puede transcurrir en esta en esta resistencia en dicho caso si ya tengo la corriente la multiplico por 10 ohmios y me da la caída de tensión aquí la corriente que circula en este punto es muy parecida a la corriente que va a circular en r11 entonces con la corriente que tengo aquí ya puedo calcular la caída de tensión de r11 multiplicando la por 100 ohmios fácil cómo funciona esto siempre encendido dije entonces la única manera de apagar estos transistores es que en lugar de que la corriente vaya a través de d1 a ellos es desviándola a través de los diodos leds con los amplificadores operacionales cuando los amplificadores operacionales se activan desvían la corriente y apagan los transistores entonces los transistores siempre funcionan en encendido y apagado no funcionan en punto de operación este es el circuito para ajustar la corriente aquí tenemos las tres resistencias de censo que son las de 0.36 ohmios y sabíamos que si había 5 amperios iba a ser punto 6 voltios la caída de tensión estas tres resistencias van a ser el equivalente a las resistencias entre base y emisor y sabemos que entre base y emisor lo que vamos a tener son puntos 7 voltios eso significa que en esas tres resistencias caen puntos 7 voltios este ajuste de offset es para ajustar es para restar esos 7 voltios no es que hay puntos menos puntos 7 voltios yo le doy vuelta esa perilla hasta que resto dentro del amplificador operacional los 7 voltios logrando una salida de medición de 5 amperios o 0 amperios de ajuste en máximo y mínimo en la pantalla de la fuente de poder amigos queridos esta resistencia variable que ven aquí les tengo el consejo más sabio que les pueden dar este año a los que están estudiando acerca de la resistencia de offset la resistencia de offset es una resistencia variable de alrededor de 10k pongan mucha atención a lo que les digo esa perilla es para mover un poquito de extremo a extremo si la llevan totalmente a los extremos van a cometer uno de los errores más grandes y van a tener suerte si logran oler el humo si logran oler el humo o verlo porque esa resistencia se va a quemar y si no ven el humo y si no lo huelen no van a saber que está mal que se les quemó una resistencia el circuito nunca les va a funcionar y va a ser uno de los peores dolores de cabeza que van a tener intentando hacer un diseño entonces la resistencia variable la inofensiva resistencia variable de 10 kilo ohmios de offset del amplificador operacional 741 si la llevan a los extremos la queman la tienen que mover solamente un poquito al centro y no de extremo extremo recuerden eso y ahorrense uno de los peores dolores de cabeza del año estamos ahora sí con esta resistencia variable ajustó el offset y cambio el balance tome en cuenta que el voltaje aquí es de menos 12 y menos 6 así que el punto central no es 0 sino que es un punto que yo ajustó para anular esta resistencia y poder ver entre 0 y punto 6 voltios la caída de tensión reflejada aquí las perillas de mínimo y máximo me van a dar entre 0 8 caída de tensión a la máxima resistencia que son 6.8 camas un casi un total de 7.8 acá una caída de atención de 0.6 igual a la de acá si tengo 0.6 voltios dividido entre 7.8 máxima resistencia entre estas dos ya tengo la corriente dividido el voltaje entre la corriente y si ya tengo la corriente yo puedo multiplicar la corriente por la resistencia y obtener la caída de tensión acá punto 6 voltios aquí la caída de tensión acá de aquí aquí hay 2.495 si a 2.495 le resto esta caída de tensión y esta caída de tensión me queda solamente la caída de tensión en la resistencia R2 y como ya tenía la corriente la corriente por la resistencia perdón la corriente por el voltaje me da el valor de la resistencia entonces ya con ese valor sé a cuánto tengo que ajustar R2 fácil ven qué sencillo que es cómo obtener los valores y cómo ajustar también no olvidemos que cuando el amplificador operacional se activa aquí pasa la corriente de a través de R10 y el diodo de 2.4 voltios para los transistores cuando el amplificador operacional se activa me va a desviar esa corriente al amplificador operacional a tierra y ya no me llega los transistores y los apaga llegar a este punto fue una de las más complejas de todas la razón es porque si analizamos en este punto aquí está conectado al negativo y ese negativo es negativo con respecto a este punto de tierra eso me da una fuente de poder invertida una batería invertida una menos voltaje y es un verdadero dolor de cabeza intentar analizar el circuito de esa manera la manera más fácil de hacerlo es estará utilizando el teorema del puente de wing de winston y de esa manera llegue a este circuito y ahora sí era más fácil encontrar la diferencia de voltaje entre el punto a y b con respecto a la fuente de poder invertida y esta es nuestra referencia de voltaje fácil recordemos que este punto a y b están conectados a este amplificador operacional en los puntos a y b si esta tensión es mayor la corriente en este caso viajará en este sentido y si la tensión es menor la corriente viajará en este otro sentido cambiando la polaridad entre a y b y en el amplificador operacional y en el amplificador operacional la corriente aquí va hacia los transistores hacia las bases si el amplificador operacional se activa la corriente se va a desviar a través del amplificador operacional dejando apagados los transistores ahora las fórmulas dijimos que el voltaje se refleja para 0 ohmios nos da 0 voltios y para la máxima resistencia nos da 30 voltios eso significa que la máxima resistencia es igual a la suma de 1k más 6.8k son 7.8k y si tengo 30 voltios dividido entre 7.8k eso me da la corriente y si tengo la corriente ya puedo calcular la corriente que circula en este punto este capacitor aquí es un capacitor que recomienda el fabricante para eliminar una retroalimentación y este otro capacitor aquí es un capacitor de bypass para el offset estos capacitores deben de ir esta resistencia aquí este capacitor es porque cuando se enciende la fuente de poder muy posiblemente no todo va a funcionar bien al mismo tiempo entonces se crea un retardo el retardo es un tiempo de resistencia por capacitor que es un tau un total de 5 tau al máximo para crear el retardo de que la fuente no nos vaya a dar picos de voltaje o picos de corriente no deseados a la hora de encender y apagar la unidad en el ajuste de la resistencia variable del 741 este se debe de realizar de tal manera que la fuente con una carga de 6 ohmios y 30 voltios a la salida o sin carga y sin voltaje nos de la medición de 30 voltios 6 amperios o 0 voltios 0 amperios en los displays de la fuente o el voltímetro y el amperímetro pero para eso previamente tienen que ajustar las resistencias de calibración estas les di las fórmulas pero no puse los valores porque quiero que ustedes lo hagan para el examen el examen va a estar en línea también ahora ajustando estas pueden ajustar esta resistencia recuerden la carga de 6 ohmios ponerla y quitarla también vamos a entrar en ciertos criterios muy importantes como los siguientes a veces lo veo en internet los muchachos llegan y dicen mi fuente de poder me da 45 voltios no importa lo que yo ajuste en las perillas alguien sabe cómo repararlo es muy sencillo es imposible que la fuente de poder de 45 voltios porque tiene una caída de tensión de 15 voltios un 30% entre colector y emisor la única razón de por qué puede dar 45 voltios o en realidad menos porque son la caída de tensión de los diodos 44 voltios más o menos es porque tiene un corto entre el colector y emisor uno de los transistores está en corto y eso va a reflejar el voltaje de aquí directo a la salida ¿comprenden? tiene un transistor con corto base emisor si uno de los transistores se abriera perdón tiene un transistor en corto colector emisor si uno de los transistores se abriera colector emisor entonces va a haber un reflejo en la corriente en R10 pero más importante va a haber un reflejo en las resistencias de censo recordemos que esta es la fórmula para calcular el equivalente de las resistencias de censo si uno de los transistores se abre esa resistencia va a dejar de existir y ahora el equivalente va a ser mayor entonces la caída de tensión va a ser un poco mayor también fácil detectar a través de las resistencias de censo si tenemos un colector emisor abierto y uno de los transistores ya no está funcionando ¿ve que sencillo que es comprender cómo funciona el circuito? ahora ya ustedes tienen el conocimiento para poder ser capaces de comprender su fuente de poder cómo funciona cómo calcularla cómo repararla cómo encontrar los daños también les recomiendo en ese caso que se refieran a el concepto de que cuando algo está dañado tenemos que cambiar no solamente ese componente sino todo el kit todo el juego de reparación son los componentes que se involucran en el funcionamiento de esta manera nos aseguramos de que tanto el componente dañado como los otros componentes que pudieron ser el origen del daño o un futuro fallo van a ser reemplazados todos ahora el conocimiento está con ustedes es más fácil comprenden cómo funciona su fuente de poder y no solamente eso lo más importante para los que tienen proyectos para los que quieren diseñar su fuente de poder casera ya puede hacerlo con todas estas fórmulas que tienen ustedes acá y recuerden tienen que ver este video por lo menos dos veces para que calculen las resistencias de ajuste en dicho caso una vez que lo han visto y han respondido las preguntas del examen el examen va a estar en línea podrán utilizar el conocimiento y les recomiendo miren el video por lo menos cinco veces porque algunos de ustedes tienen la capacidad de distraerse y el video es un poco largo y tedioso pero con ese conocimiento ya pueden diseñar su fuente de poder casera bien hecha para sus proyectos del año espero que les sea útil no olviden amigos darle un like y suscribirse y nos vemos en el próximo proyecto